Bueno, ya estamos de vuelta. Le damos la bienvenida a nuestro décimo sexto ponente del día de hoy. Ella es Teresa Valdión, quien es maestrante en educación y secretaria de educación del Centro Educativo Rural El Tropezón. Ella es de Colombia y nos acompaña el día de hoy con la influencia de la aplicación de la teoría de la experiencia del aprendizaje mediado por Reubén en el afianzamiento lector y escritor de los estudiantes de sexto grado. Bienvenida, apreciada Teresa. Gusto saludarle. Gracias por su valioso apoyo en nuestro quinto cita. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, apreciada Ruth. Muchísimas gracias por esta maravillosa oportunidad de compartir con ustedes este trabajo de investigación. Gracias a ustedes, gracias a ustedes por confiar en nosotros y agradecemos su valioso conocimiento. Bueno, no le quito más tiempo. Le damos pase a su disertación. Muchísimas gracias, Teresa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy quiero agradecerle a la doctora Ruth por este espacio tan maravilloso y a su equipo Docentes 2.0 por la oportunidad que me ha brindado para poder iniciar esta ponencia. Quiero compartir con ustedes entonces el título de la ponencia que es La influencia de la aplicación de la teoría de la experiencia del aprendizaje mediado de Rubén en el afianzamiento lector y escritor de los estudiantes de grado sexto. Pero antes vamos a iniciar. ¿Cómo es que doy inicio a este proceso de investigación? Ustedes saben que a nivel mundial pues la que evalúa los procesos en educación, sobre todo el lenguaje y comunicación y la demás área del conocimiento son las pruebas PISA. Y los países que pertenecen a la OCDE, pues ellos van viviendo año a año este proceso. Para Latinoamérica, pues todavía nosotros los países latinos no hemos superado la media en promedio para dicho desempeño. Colombia, pues desafortunadamente todavía no llega a estos niveles de los 500 puntos que ofrece Singapur o China, que son los primeros a nivel mundial. Entonces, a nivel local, pues igualmente nuestro centro educativo rural, el tropezón, no cuenta o no está dentro de los niveles marcados como satisfactorios con las pruebas a ver que es la que aplica en nuestro sistema educativo nacional. En este marco, entonces, nos muestra la gráfica que tenemos un 18% de insuficiente. Quiere decir que en el área de lenguaje y comunicación de lector y escritor, análisis de textos, los estudiantes, pues no tienen un excelente rendimiento académico. Hemos venido entonces haciendo esta mediación desde el año 2007, 2017, perdón, para que los estudiantes tengan algún tipo de progreso podamos adelantarlos, pero todavía no hemos tenido como esa suficiente manera de cómo hacer que ellos logren avanzar. Entonces, viene cómo hacer nosotros, los docentes, en este caso, nos preguntamos qué hacer para que esa situación cambie, esa situación mejore. Entonces, ¿cómo influye la aplicación de la teoría de la experiencia y el aprendizaje mediado de Rubén Fausten en el afranjamiento lector y escritor de los estudiantes de grado sexto en el Centro Educativo Rural del Tropezón? Ya con esta información, entonces, empezamos a revisar nuestra teoría. Es una teoría del autor Rubén Fausten porque él dice que se puede modificar el conocimiento siempre cuando haya un mediador que logre que ese conocimiento los estudiantes puedan adquirir mejor una experiencia significativa. Entonces, ¿qué nos ofrece esta teoría? Ofrece la posibilidad de enseñar a pensar, logra un cambio cuando conocemos las necesidades específicas de los estudiantes. Los estímulos de medios son interpretados por un agente, en este caso, el mediador, y así poder lograr que los estudiantes, pues, lleguen a su máximo esplendor, a su máxima capacidad, a sus logros puedan ser llevados a nivel satisfactorio. En este caso, hemos tomado las categorías de análisis para la intervención pedagógica con unas categorías de marco referencial que las he llamado marco referencial 1, marco referencial 2 y marco referencial 3. En este caso, en el marco referencial 1 tenemos las funciones cognitivas de Rubén Fausten, funciones de entrada, las funciones de elaboración, las funciones de salida. En las de entrada, percibe claramente, explora sistemáticamente, desarrolla habilidades de lingüísticas, de escucha, de lectura, orienta espacialmente, temporalmente, tiene también esto, la organización de la información, discrimina la información. En la elaboración, entonces, percibe y define un problema, desarrolla la habilidad mental, la flexibilidad mental, planifica la conducta, metas y pasos, piensa y razona lógicamente, dando justificaciones y clasifica cognitivamente. Y en las funciones de salida, pues tiene comunicar, comunica explícitamente, superar las respuestas mental y error, desarrolla precisión, exactitud de respuestas, transporta visualmente, controla las respuestas, es lo que llamamos metacognición. Después de tener ya claro entonces estas categorías de marco referencial 1, pasamos a las categorías de marco referencial 2, los criterios de la teoría de la experiencia del aprendizaje mediado. ¿Cuáles son esos criterios que este autor nos presenta? Entonces, son 11 criterios que está la mediación y la intencionalidad, la reciclutividad, la trascendencia, el significado, que aquí es lo que hace que el mediador o la persona puedan ser motivados, puedan ser llevados a otro nivel en cuanto a los desempeños que ellos presentan. Pasamos entonces a las preguntas o a las categorías de marco referencial 3, las preguntas del proceso, que requieren precisión y exactitud, abiertas para el pensamiento divergente, para elegir estrategias alternativas que lleven al racionamiento, para comprobar hipótesis o insistir en el proceso, para motivar la generalización, para estimular la reflexión y controlar la impulsividad. Y, por último, las categorías de análisis o los parámetros según la teoría. ¿Qué parámetros tenemos? Entonces, los tenemos el contenido, la modificabilidad, la operación, las fases, nivel de complejidad, el nivel de atracción, el nivel de eficiencia. Ya teniendo claro nosotros estos tres criterios, ¿qué vamos a estudiar entonces en los derechos básicos o a la escuela? Ya tengo lo que es la teoría en sí, ¿cuáles son sus parámetros, los criterios? Ahora voy a llevarlo a lo que concierne a los indicadores de logro, a los estándares y a los derechos básicos que los estudiantes vamos a mediar para que puedan tener un cambio positivo. ¿Cuáles son esos derechos básicos que propone el Ministerio de Educación Nacional para el grado sexto en el área del lenguaje? Define elementos literarios, establece relaciones y asociaciones entre los significados, construye relaciones de temporalización en el ámbito textual, construye relaciones de espacialización en el ámbito textual, impide la intención comunicativa de los textos, consulta diversas fuentes para nutrir sus textos y comprende el significado, tiene en cuenta las concordancias gramaticales. Ya teniendo establecidos los derechos básicos que vamos a hacer intervenidos, entonces damos paso, ¿cómo podemos lograr o cómo podemos hacer una propuesta pedagógica? Puede ser innovadora, pero que sea significativa y que logremos los objetivos propuestos, que es pues ver cómo hacer que los estudiantes puedan tener claro del nivel insuficiente a nivel satisfactorio en el área del lenguaje. Ya teniendo esto, entonces empezamos a hacer un enfoque, el enfoque investigacionista a la población de estudiantes después de 30 estudiantes en el grado sexto, pero la muestra 20 estudiantes, dirán 30 y 20, y bueno, aquí, como ustedes saben, nosotros tenemos una situación de pandemia, veníamos en presencialidad, trabajando en el aula de clase con los estudiantes, y pues ya al llegar la pandemia, el COVID-19, pues hay una ruptura, y desafortunadamente con los 10 estudiantes no pude continuar el proceso porque pues no tenían acceso a internet, ni siquiera un celular, estamos hablando de la zona rural, es muy difícil, entonces, en estas condiciones, poder tener con ellos conectividad y poder tener una retroalimentación del proceso. Luego se hizo el diseño de la investigación de acción con los instrumentos que vamos a ejecutar, que fue la evaluación diagnóstica y luego la evaluación final. Después las fases, entonces las fases de diagnóstico, la fase de diseño, la fase de aplicación y la fase de evaluación. Ya teniendo claro entonces las cuatro fases estas, en el diagnóstico se describe entonces el rol del mediador, del docente o padre de familia, porque también ya aquí empieza a ver que los padres de familia son los que nos apoyan en el proceso de trabajo en casa. Veníamos en la presencialidad y pues para no darle, dejar el proceso a medias, tuvimos que apoyarnos con los padres de familia. Ya hicimos el diagnóstico, entonces tenemos el diseño, la tarea de diseñar la propuesta. Con los datos que nos arroja el diagnóstico vemos qué podemos... Vamos a interferir, vamos a mediar y elaboramos los instrumentos, que en este caso es el diseño de la propuesta, con las categorías en lectura, en el nivel diferencial, en el nivel literal y en las categorías de escritura, la coherencia. Después de eso ya pasamos entonces a la fase de aplicación. En esta fase de aplicación, pues entonces ya empezamos a desarrollar la propuesta con los estudiantes. Hicimos nueve actividades, una actividad inicial de diagnóstica y una actividad final. Para comparar esta situación de qué hemos podido medir. Los instrumentos de registro, pues hicimos a cada uno un cuadernillo de registro de cómo es el avance, qué se ha hecho o paso a paso, qué en cuánto se podía ir avanzando en el proceso, qué dificultades tienen, esto lo llamamos un diario de campo, para medir o para evaluar a los chicos cómo venían haciendo y desarrollando cada una de las actividades. Terminado el proceso de aplicación, entonces venimos al proceso de la evaluación. Ya para mirar, entonces efectivamente, si hubo o no hubo un cambio, un desempeño, cómo habíamos hecho este proceso. Y lógicamente, cuando hicimos los resultados, entonces vimos que sí se pudo notar un cambio relevante. Antes les quiero contar acá de las actividades. Nueve actividades muy dinámicas, muy apropiadas, muy acordes, fueron facilitadoras, que llamaron la atención a los estudiantes. Porque esa es una de las razones por las cuales nosotros los docentes no podemos perder la atención de los estudiantes que siempre estén a la expectativa de lo que nosotros los maestros les queremos llevar al aula de clase o, en este caso, al trabajo en casa. Estos estudiantes fueron, al principio, un poquito con dificultad, porque, ya les decía, estar presencialmente en docente frente al alumno, que después le enviamos el trabajo y que ellos lo hagan con su papá o su mamá. Pues, ya se dificultó muchas cosas. Entonces, pero a través del celular, las redes sociales, el WhatsApp, las videollamadas, pues, ya hubo otra dinámica más fácil para que ellos pudieran desarrollar cada una de estas actividades. Y fue gratificante escuchar a los chicos, profe, esto es así, miren, ahora estamos viendo a través de una pantalla, pero bueno, a veces la extrañamos, quisiéramos que volviera otra vez al colegio. Esto nos deja que el rol del docente no se puede reemplazar por una pantalla. Siempre va a necesitar ese contacto emocional con los estudiantes. Entonces, no se puede perder ese encuentro de tener el contacto con los estudiantes. No es lo mismo que un estudiante lo haga a través de la pantalla que teniendo el docente frente a él. Con los resultados ya, entonces, definidos y teniendo todos los registros de los estudiantes, entonces empezamos a analizar. La evaluación diagnóstica, al inicio estábamos en un 30% en el nivel literal y ya pasamos a un 80% en la evaluación final. Entonces, sí se logró un cambio. Igualmente, en lo que se refiere al nivel de inferir, también en la escritura, en el nivel de coherencia y cohesión, entonces, logramos mejorar de un 29% a un 80, un 86% de los indicadores de logro que queríamos intervenir. Entonces, ya como conclusión, se evaluó el impacto venerado de la propuesta pedagógica. Entonces, que sí fue muy positiva y que tuvo una eficacia de más del 80%. Igualmente, entonces, también se demostró la influencia positiva de la mediación y la alternación de los recursos, de las tecnologías, en este caso de las TIT. Ya lo dije anteriormente, pues, si no hubiese tenido un acceso a las TIT, mi propuesta, pues, no hubiese podido desarrollarla en totalidad porque no hubo otra manera de comunicarnos con los estudiantes. Entonces, en este momento, las TIT son un papel primordial para poder llevar el conocimiento a los estudiantes. Y también medimos, por así, el aprendizaje de la teoría de la experiencia mediado, no solamente para, es una estrategia solamente en el área del lenguaje. Podemos utilizarlo en las demás áreas de la ciencia, naturales, matemáticas, sociales, lo que el docente pueda mediar, quiera mediar. Aquí debe ser un docente o una persona que quiera desarrollar cualquier tipo de actividad logrando, entonces, utilizar esta estrategia. Obtendrá, pues, unos resultados mayores o mejores. Y, por último, en cuanto a la mediación, es importante destacar lo que dice Quiñones y Tebar, que debe ser una persona organizadora en el aula. El docente debe tener su aula organizada, con su material, con todas las cosas que se necesiten para la elaboración de su clase. Debe generar motivación. Debe permanecer siempre atento, o sea, que sus estudiantes estén ahí atentos a ver qué nos trae el docente, qué nos trae la profesora, el profesor, qué actividades vamos a ver. Desarrollar las identidades de pensamiento. Enseñar a aprender a pensar, a ser autónomos. Cuando se les dé el texto, una escritura, ellos puedan entender, puedan analizar, puedan interpretar, puedan tomar unas decisiones. Afirmar que la mediación es el instrumento de cambio, de la modificabilidad. Y desarrolla las funciones cognitivas y de aprendizaje. Obviamente tenemos experiencias significativas en este caso. Bueno, yo espero entonces que les haya gustado esta ponencia. Quiero invitarles a todos los docentes a que seamos mediadores del conocimiento. Que nos mantengamos siempre con una expectativa abierta al cambio. Que busquemos las maneras de que nuestros estudiantes mejoren. Debemos buscar siempre eso, la mejora de la calidad educativa. Muchísimas gracias, muy amables. Que Dios les bendiga. Ahí estaremos atentos a sus preguntas. Muchísimas gracias, apreciada Teresa, por estos valiosos aportes que ha realizado el día de hoy a través de nuestro congreso. Teresa, el chat está muy movido. Hay interrogantes, ok, pero escogimos las más pertinentes para este momento. Vamos a leer la primera interrogante. Dice Lilia Moreno, desde Honduras. Apreciada Teresa, ¿cuál es el producto significativo que surge de esta investigación? Muchas gracias, apreciada Lilia. El proceso significativo es aquel trabajo que hacemos con el alma, diría yo, como docente, como maestra. Porque depende de cada región, de cada comunidad, de cada muchacho, de cada estudiante que nosotros vayamos a mediar el conocimiento, podemos dar ese valor significativo. Yo considero que eso es lo que nosotros podemos darle a los muchachos. Cuando uno hace una mediación, se esfuerza porque el muchacho aprende a él por qué no está aprendiendo, cuáles son sus causas, motivos, entonces puede uno lograr un trabajo significativo en los estudiantes. Muchísimas gracias, Teresa. Bueno, si bien es cierto que este cambio de modalidad, Teresa, forzada por la pandemia, ha impulsado a que los docentes reevalúen su quehacer pedagógico, pero se ha dejado a un lado el fortalecimiento de la lectura y de la escritura en esta era digital. De acuerdo a su experiencia, Teresa, y a esta hermosa investigación que usted ha realizado, ¿qué recomendaciones le puede dar a los docentes para fortalecer la lectura y escritura en los estudiantes? Yo creo que las recomendaciones serían, primero que todo, doctora Ruth, que no dejemos, uno aprende a leer leyendo, aprende a escribir escribiendo, ¿verdad? O sea, no es de otro. Muchachos, hay que motivarlos a buscar ese gusto, no dejar perder la atención que el chico tenga por la lectura, no podemos dejar que eso se pierda. Siempre tenemos que mantenernos alertas para que el chico esté motivado en la lectura, en lo que le guste, en su cuento, en su poesía, algo que le llame la atención. No podemos dejar que ese gusto se nos pierda, de verdad que sí. Esa es como la gran meta de todos, mientras nosotros mantengamos a la lectura y por ende, perdón, a la escritura, vamos a lograr mejorar siempre ese estado o ese desempeño en el lenguaje. Yo creo que esta es mi recomendación, mantenernos nosotros como docentes, por qué no están leyendo a nuestros muchachos, por qué no les gusta, de qué manera buscar que ellos siempre estén atentos, emergentes a la lectura y a la escritura. Muchísimas gracias, Teresa, por sus valiosos aportes el día de hoy. Bueno, le compartimos la pantalla gigante para que se depida de la audiencia. Muchísimas gracias, Teresa. Bueno, doctora, pues a usted, primero que todo, darles las gracias por esta oportunidad tan maravillosa, de haber brindado las puertas para que muchísima gente, muchos docentes, podamos compartir nuestras experiencias significativas. No tenemos la última palabra, la última letra, pero sí queremos aportar un granito de arena a nuestra calidad educativa. También agradecerle a la audiencia y, por supuesto, a nuestro ser, Dios Todopoderoso, que es el que nos ayuda. Muchísimas gracias. A ustedes, a ustedes, muchísimas gracias por estar el día de hoy conectado. Nos vemos. Hasta pronto. Chau.